...nacional que se ha preocupado por incentivar estar presente en esta organización. Yo creo que esto se tiene que decidir aún más. Me siento insatisfecho por no haber presenciado Frenta Nacional que debería estar presente en esta clase de eventos. Pero en fin, hoy hemos puesto fin a esta competencia leal. Los niños se han comportado a la altura que nosotros esperábamos. Mis intenciones hacia el deporte, hacia la niñez, le estamos poniendo fuerza y énfasis porque ahí está el desarrollo. Estamos preocupados en el distrito de Chancay en que la competencia sana ingrese no solamente en el ámbito local, sino también nos estamos preocupando por el lado rural o por el escolar, porque tenemos que darle impulso a que la niñez se desarrolle en un ámbito sano y de competencia leal, como he manifestado. En este sentido, señores, no he postulado esta competencia deportiva. Mis agradecimientos y que todos los que han estado presentes aquí se sientan cómodos y satisfechos por haber encontrado en esta localidad lo que nosotros esperábamos y se sientan acogidos y sobre todo que se lleven una buena e impecable imagen de nuestro querido y dichoso Chancay. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!